Con profunda pena, les comunicamos que el día de hoy desvivió nuestro querido amigo Hortensio Orizaba, conocido de cariño como Tencho Orizaba. Estaremos avisando el lugar y la hora exacta del entierro. Ah, padrino, me la comí toda, güey. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores Tencho Orizaba de la galaxia, espero que los disfruten y que se rían bastante. Recuerden que si no están suscritas o suscritos, pues ahora es cuando para hacerlo. Pican la campanita para que YouTube les envíe una notificación, que saque un nuevo video. Juguíños, hay un nuevo, hay un nuevo, hay un video absolutamente nuevo en el otro canal, vayan a verlo, por favor. Les dejo el enlace en el comentario fijado. Vámonos con los memes. ¡Cámaras, señito! El morrillo ya se rindió desde hace dos cuadras. Siempre que me lo encuentro es joya este, güey. ¡No mames! Me dijiste que te gustaba el cine. ¡El Cinesquinas! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Chiquitita cosita deli! ¡Apachurro, mojo y despeino! Si la lengua es un músculo, quiero que tú me prestas sea mi gimnasio. Ahora sí que para ponerle una mamada, ¿no? O sea, de fuerte, musculosa, güey. ¡Bienvenido a México, amigo haitiano! ¡No mames! ¡Vivo en Ecatepec! ¡Soy de Moyo Tzingo! ¡No mames! ¡Un saludo a mis compitas de Moyo Tzingo, Puebla! ¡Yo bien amarrado! ¡Viendo como mi novia se pone un cinturón con fierrote! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Te puedes negar! ¡Vendo una cuna para niños de madera! ¡Déjale aviso al Pinocho! Pues no va a tener muchos clientes, al parecer. ¡El hijo de Carelli Ruiz buscando a su jefe! ¡No mames! ¿Qué hay hasta esa página, güey? ¡Nunca he llegado! ¡Llevo dos años pagando YouTube Naranja Premium! ¡Y nunca había visto una mamada como la que acabas de entregar! ¡Güey! ¡Lo que habrán pensado mis maestros de la universidad con mis tareas! ¡Ni pedo! ¡Chúpenla! ¡Ya me gradué! ¿Por qué no me llega mi pedido? ¡Si lo pedí por esta fota! ¡Mi compa el Tabby pidiendo sus tortas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chetafoy eres la mamada, güey! ¡Usar preservativo! ¡Tomar pastillas anticonceptivas! ¡Hacerlo de noche mientras los espermatozoides están dormidos! Es un gran método este Señor, ¿aquí venden cigarros? Sí, joven, aquí vendemos ¿Está mi papá? No, mame No El gatito, güey No, no llores, pequeño El maestro, dejen de bailar O les llamo a sus papás El sordo, el huérfano Endulzar la leche Endulzar la leche Sí funciona, güey Una orden de tacos Pero con salsa de la que no pica, por favor Claro que sí, joven En plato normal o de princesa de Disney Fotos de ovnis Fotos de planetas a mil años Luz de distancia Se maman, güey, ni son reales Yo creo Publico un meme Siete me divierte Digo que soy guapo Dos mil ocho me divierte La falta de respeto abunda por aquí Borracho desenterró a su amigo Para llevárselo a tomar Ese es un verdadero amigo ¿Cómo lo vas a desenterrar, güey? ¿Qué le dijiste? Vamos a echarnos unas frías Así como Tuntún Y recuerda No eres prieto Vienes polarizado Ánimo caldo de frijol Sí, yo sí estoy polarizado, güey Lo siento, bro Yo solo leo cómics independientes El cómic independiente El sacrificio de qué bonito Al dios Chuck Desaparecen de las redes Mujeres Hombres Ahora sí A ver el partido No mames Andan jugando bien Culero, güey Piedra, papel O unos besos Piedra Depende a quien le preguntes ¿A qué horas piensan pagar? No mames Y con ese Texfolias Al mismo tiempo La vida de un crítico De fondita No es sencilla No, pues sí está bien Cabrón ese Pokémon Ya le puse en su madre, güey No mames Mi familia no lo sabe Pero más de una vez Se chingaron las tortillas Del piso Mínimo una sacudida, güey Sí está rico el caldo, ama Pero ¿dónde anda mi gallo? No mames No, güey No, pues a ver qué tal sabe Ahí nos dices No conoces ni a tu papá Y dices que conoces Gente pesada Ojalá fuera Teibolera Para que todos quisieran Sacarme de chambear Ojalá, güey Ya duerman Que a esta hora Empiezo a pedir Feria prestada Vamos a la verga 90 pesos los rufles Mejor me compro Dos caguamas ¿Por qué están tan caras? Y en el Oxxo No mames Ni hablar, eh Parece que la estás comprando En el cine, güey Viajar es lindo Pero cagar en casa No tiene precio Sonic El doctor se quedó sin dinero Y ahora me quiere vender Al fierro viejo Por piezas Aquí vivo con mis cinco hijos Solo tenemos Una estufa eléctrica ¿Con qué una estufa? De acuerdo Riqueza moderada No mames ¿Qué pedo? Lo admito Aún no sé qué meses Tienen 30 días ¿Y cuál es 31? Les tengo un truco Bien verga, juguños Agarren su puño derecho Pónganlo de frente A ustedes Y empiecen a contar Con el Con desde el ¿Cómo se llama esta madre? El nudillo del meñique, güey Ya ven que es nudillo Luego no hay nudillo Luego nudillo Luego no hay nudillo Ah, bueno Los meses que tienen nudillo Son los que tienen 31 días, güey Se los juro, güey Miren Enero 31 Febrero No tienen A veces 29 A veces 28 Marzo 31 Acálenle, güey Para que vean Qué pedo ¿Me dedicaste Una canción de banda? Como si fuera Una sirvienta Pinches novelas, güey Ahorita no hay tiempo Para tu bajón emocional Tienes que hacer dinero, baby Mira, güey Como tu papá Desaparece Verga No, güey Tienen que dejar de fijarse En el físico Y empezar a fijarse En los memes Que uno pone El vecindario Donde bandas estadounidenses Hacían canciones De miseria Y tristeza El barrio Donde Juan Gabriel Compuso Buenos días Señor Sol No mames Ese es optimismo Por la vida, güey Amor prohibido Murmuran Por las calles Con el W de 40 Padre santo Pa' que resbale Rico, güey Lo rico Pa' que no rechine Güey Prietos tus codos Yo soy color Canela Tentación Me tomo otra Total Mi mujer me va A desvivir De todas formas Sí, güey A ti sí Ni cómo decirte Que no Y estos ¿Y estos en cuántos Pagos, manita? Y si vendo cartulina Los domingos Por la noche Sería buen negocio Vuelvo en 20 minutos Bueno Se ha ido para siempre Solo queda una cosa Por hacer Destruirlo todo El río fluye Los castores Pondré fin a esta tontería De inmediato Todos los pedos En los que me meto Yo Irresponsable yo Irresponsable el banco Que me soltó Una tarjeta Actividades perfectas Para disfrutar En un día lluvioso Checar el aceite Besuquear el chango Agarrar el sapo Mojar la brocha Despeinar la cotorra Qué rico, güey La ventaja De tener amigos pobres Es que si no les llega El mensaje Significa que ya Vienen en camino Cuídala, bro Que cada día Entro a ver Si terminaron Ya se me acabó El sueldo del mes Cobré ayer ¿Por qué están tan de moda Estas pinches imágenes De delfines y eso, güey? No lo entiendo Están bien culeras Desde ayer estoy Pone y pone Estas mamadas Y ya me tienen harto, güey Pinche downgrade Tan gacho De los memes Hoy en día Sábado de camping ¿Cómo vas a tomar Carta blanca, papi? No mames Mejor miados, güey ¿Cómo terminan Las consultas médicas En el mundo? Estados Unidos Thank you, doctor España Gracias, doctor Italia Gracias, doctores El alemán No mames No sé cómo se pronuncia En francés tampoco Nada más sé decir Mesivo Q, güey En mexicano Puedo tomar Sí, güey Profesor ¿Se puede exponer De blink? Ya hice cálculos Y no puedo gastar Nada aquí Hasta que Cristo Venga Cuando por fin Te gusta Cómo sales En una foto Y tu amiga La caga No Se está dando cuerda Pero recio, güey Le picó un zancudo, güey Juguitos Esos son todos los memes Por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos Y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta luego Cambio y fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!